Quien no sale de una para entrar a otra es la polémica y escandalosa hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía. Después de haber generado todo un escandalazo al señalar a su abuelo Enrique Guzmán, de supuestamente haberla tocado cuando era niña, en esta madrugada del 24 de enero, Frida Sofía fue agarrada por las autoridades en Miami, Florida. Ella alteró el orden público en un restaurante y se resistió a que las autoridades se la llevaran. Por estos motivos, Frida Sofía tuvo que pagar una enorme cantidad para poder ser liberada. Le prometí a alguien no meterme con ese asunto. La vida es como es. Después de varias horas en las instalaciones de las autoridades, a Frida la liberaron. Y aunque se filtró que únicamente pagó 500 dólares, trascendió que ahora Frida deberá de verse, frente a frente con una audiencia por este caso, el próximo 28 de febrero. Tú lo pides así, así lo quieres, así lo tienes. A través de una entrevista, una amiga muy cercana a Frida Sofía contó que tristemente Frida no se encuentra nada bien, desde septiembre pasado, cuando su hermanastra partió de este mundo. A raíz de esa pérdida, Pablo Moctezuma, padre de Frida, y su actual esposa Beatriz Pasquel, no se han comunicado tanto con Frida, cosa que también le ha hecho mucho mal. En esta entrevista, la supuesta amiga cercana de Frida Sofía también dio a conocer información muy delicada, la cual dice así. Frida está muy deprimida y ha recaído en sus adicciones. En noviembre comenzó más fuerte con su consumo de marihuana, después lo empezó a mezclar con vino y luego con licor. No bebe diario, pero cuando lo hace se pierde y se pone muy intensa y hasta agresiva, por eso algunas amigas se han alejado de ella. Esta amiga cuenta que con ese estado inconveniente sucedieron los hechos esta noche, en el restaurante cuando las autoridades se llevaron a Frida. Esta amiga confirmó que esa noche, Frida Sofía estuvo tomando los sobrantes de varias bebidas que habían dejado en una mesa sola. Al parecer la gerente le pidió de buena manera que se retirara, pero Frida no hacía caso. Momentos antes, Frida Sofía había pedido una botella de agua y la gerente también le pidió que la pagara. Frida le respondió que no iba a pagar ni un solo centavo y que le hiciera como quisiera. Fue entonces cuando llamaron a seguridad y trataron de sacarla. Esta amiga también quiso mencionar que el personal de restaurante no le hizo absolutamente nada a Frida Sofía, que fue todo lo contrario. Al parecer cuando ahora sí llegaron los oficiales, a Frida trataron de ponerle las esposas, pero ella obviamente se resistió y al parecer estuvo a punto de hacer a un lado a un oficial con mucha fuerza. Finalmente, entre todo el escándalo, se llevaron a Frida a las instalaciones de las autoridades. Esta amiga también hizo énfasis en que la fotografía que le tomaron a Frida en la oficina de las autoridades demuestra lo mal que estaba esa noche. Muchísimas personas coincidieron en que la mirada de Frida Sofía está completamente perdida, que se ve que había consumido algo, digamos, no legal. Para finalizar, esta amiga mencionó que a Frida Sofía no le quitaron su celular por la fuerza, sino que más bien, ella al estar haciendo tanto escándalo con los oficiales, debió tirarlo en el piso y cuando se la llevaron, obviamente ya no lo tenía. En el restaurante parece ser que lo encontraron y se lo guardaron, así que Frida fue al día siguiente por él. Para terminar, esta amiga también comentó que Frida estuvo en las instalaciones de las autoridades más de 20 horas. Además, cuando los oficiales le dijeron que podía llamar a alguien de su familia para que la pudiese apoyar, Frida les dijo que no tenía absolutamente a nadie a quien contactar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.